Hola chicos, acá es Armitr2, es un nuevo gameplay y estamos en Contrestra de Juego de Armas con el Kanix ¡Hola! Y vamos a probar las armas que me salieron abriendo cajas Y bueno, obviamente no tengo skins de todas Por lo que puedes abrir solamente 10 cajitas Bastante bien y me salieron unas armas bastante interesantes Ok, ¿por qué ven ahí las escaleras? Esto está como raro No sé, pero... LOL Ya tengo... Esta es la primera arma La de... Veneno mortal, que es bastante linda la verdad Aunque me hubiera gustado más si me hubieran dado nueva Pero no, fueron de... Esa Verónica me... Me puso... Verónica Gira me mató Gira nombre perro Ah, ¿qué haces esa Verónica? Me lo puso... Me lo puso... LOL Gira mete unos pepas en la cabeza, tengo muy normales Gira, gira, gira Gira, lola, gira Lola, gira Lola, gira Lola, gira Lola, gira Zero hacker usted LOL Y fue usted además, mucho animal Mucho animal Mucho perro Acá, veanme acá, mi madre acá Ay, mi madre Ay Manguera, manguera, manguera 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 Desgración A ver si las muestro, las quita Más allá Más allá Ay Que ir a otra No puedo pasar de la ca Mir, queda nariz Listo Lo es que tira Gira 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 Véalo, va a racha de ocho ahí, mucho animal, mucho animal, se muere, se murió, me has pillado, que campero ese que hace ahí con una galicia. Tengo ocho, que racha de cuatro. Qué hacker, no, qué hacker. ¿Quién? Papá. ¿Este? Pero, o sea, ¿por qué me quedo quito ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Así. Uf, como me mató Kira. ¿Qué armaban? La fama. Véase Maxi ahí campeando como una perra. No, Maxi otra vez racha de cinco, pero ese mani, ¿qué? Está campeando. Kani, pero según mi mira yo le he estado dando, madre mía. Ay, me mataron. Muchos camperos en el baño. Ya bien, cómo maté el colegio. ¡Marica no! Kira tiene algo. Kira, Kira, Kira. Eran los raros en Tad Maxi. ¿Maci ni dinero? No sé. 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 Seguidos a cuchillo. Lo voy a dar. Maxi se recauvo en verdad. No, pero, como así... Aaaaah. Vean la Verónica sinksan. No, pero marica, 51, imposible, seguro, que yo les doy. ¡No! no me están dominando una manera de estudiar en el piso de las que la vera de casa está cambiando hoy han 4 pica que punto que hacía en el baño se agradezca porque me fui por el líder y no por usted pero maricas le dice lo juro que no se al que iba de primero para que se pudiera ganar es una mala madre que es que se más se entienden a que maximiliano no se tan tiquen vea lo hay campeona con una perra quien usted no yo se murió estas cargrutas hermosa están recamperos vea lo hay subidito pero ya es 5 pero ya me matan más bajo la paja wow que tiraco el que le di al líder enemigo y con la m y pico ah ponce al maxi ponce al maxis todo el equipo está en el respawn por nada que se haya uno campeando ahí ¿me pueden salir o que? no que está campeando ahí toda la entrada del maxi ese ya ven la nueva tech bastante feita wow que tiraco ya pase ya pase a pistola ya pase a pistola la glock ya paso de pistola ya paso de pistola que buena 5x7 que asco mira glock no maricasa van en el escopete no me dejan ni pasar no cuchillo cuchillo, cuchillo, cuchillo es más la verónica esa ya se conectó el tyson no, 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 no el tyson es bueno yo vi en la pedo 50 a ver, no 2 con cuchillo al menos que alcance el cuchillo ya me conformo con eso 3 con cuchillo no maricaa todos están en el respawn dentro ahí y usted le ha fusilado no pero quien fue ese animal de monte si yo no, no fue no pero no casi alcanzó el cuchillo bueno les alcanza a mi carta a las armas bueno chicos like 40 si les ha gustado bueno chicos like 40 si les ha gustado y una cajita si este video de contrarrestar con los cannings pero leen like 40 y se suscriban para más y comenten que les pareció y se suscriban al canal de cannings hasta la próxima amigos adiós no 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 no